Bueno chicos, empezamos con las prácticas de SketchUp de Google y vamos a empezar con esta primera que la hayamos llamado de forma original Hola Mundo. En ella fundamentalmente lo que se pretende es que sepamos abrir el programa, abrir un archivo, guardarlo y exportar los formatos para imprimir en 3D o guardar una imagen de lo que se está haciendo. Bueno, para abrirlo nos tenemos que ir a Google, dentro de la herramienta nos ofrece SketchUp for Schools tarda un ratito en abrirse, así que ser paciente y os pedirá que entréis con una cuenta con la que tenéis que abrir el programa es la del centro. Si la cuenta previamente la teníais abierta, como yo la tenía aquí, directamente entra sin ningún tipo de problema. Esta es la página de inicio, aquí a la izquierda podéis encontrar los detalles de vuestra cuenta la conexión con Google Drive para guardar vuestros archivos, sería interesante que ya tuvierais abierto una carpeta la nube donde importar y exportar elementos, añadir localización a vuestras creaciones y el currículum por si queréis hacer alguna de las prácticas que ellos proponen. Ahí también se creyó alguna que otra. Bien, para crear un archivo nuevo es tan sencillo como darle a crear nuevo. Tenemos en pies y pulgadas, metros y milímetros. Nosotros como la metodología que vamos a emplear está basada en el diseño de impresoras 3D pues directamente vamos a utilizar las pantallas simples en milímetros. Bien, inicialmente aparece esta figura. Esta figura tiene una finalidad. Es que cuando hagamos alguna creación la podamos comparar. Si por ejemplo estamos haciendo una creación tan alta como él, él mide aproximadamente 1.70 pues ya sabemos que esa creación va a tener 1.70 de altura. Pero como no es nuestro caso, nosotros vamos a trabajar en milímetros y en objetos pequeñitos pierde un poquito su importancia. Bueno, para crear un cubo, que es lo que vamos a hacer lo primero que debemos hacer es seleccionar la herramienta rectángulo. En este caso vamos a hacerlo con dos puntos. Seleccionamos el centro de coordenadas. Hacemos clic con el ratón. Y para el segundo nos venimos aquí abajo a la izquierda. No sé si lo veis. Se pueden poner las cifras separadas por una coma. Vamos a hacer un cubo de 400 milímetros de lado. Pues vamos a empezar. 400, y 400. Esas son las dimensiones de la base. Los ejes X, Y, pulsamos Enter. Y ahí tenemos. Podemos hacer zoom acercando la rueda de nuestro ratón. Y ya lo tenemos ahí. Para la altura, para darle a la altura también es muy sencillo. Nos vamos a esta herramienta de aquí, en este menú de herramientas. Y le damos a empujar o tirar. Pinchamos, seleccionamos esta de aquí. Y una vez que está sombreado y con puntitos, tiramos hacia arriba. ¿Cuántos? Pues le vamos a dar también 400 milímetros. Nos venimos a este recuadro. Y escribimos 400 milímetros. Y pulsamos Enter. Una vez finalizado, veis, nuestro cubo debe tener 400 de arista en cada uno de los sitios. Una vez que se ha hecho, debemos convertirlo en un objeto 3D. Para eso, utilizamos la herramienta Seleccionar. Botón de la izquierda. Arrastro y selecciono toda la figura. Hay varias opciones de selección. Esta es una de las más sencillas. Sobre la figura, botón de la derecha. Y le damos a crear grupo. Ya es una figura completa. Ya es un objeto 3D. Le ponemos nombre a nuestra práctica. Por ejemplo, práctica 01, guión bajo y nuestras iniciales. Aceptamos. Está guardando. ¿Dónde? En la carpeta que os he comentado anteriormente de SketchUp que deberemos tener creada. Yo ya tengo aquí, Material, Prácticas de SketchUp. Y le doy que la guarde aquí. Tarda un segundo. Listo. Pero realmente esto no es lo que os pido. Que me subáis al Classroom. Aquí, dentro de la opción de carpeta, le vamos a dar a la opción Exportar. Y lo vamos a exportar, ya sabéis, en STL. Para luego poder imprimirlo. Aquí se está descargando ya, en la carpeta Descargas, la práctica 01, MLM, STL. Pero también me interesa que me subáis el archivo en imagen. Pues entonces, nos vamos a exportar en DWG. Lo podemos ver en 3D o en 2D. Creo que no le he dado. Vaya. Todo lo que queremos que aparezca. Perdón, he dicho DWG, eso es para AutoCAD. Olvidarlo. PNG, ¿vale? Archivos de imagen. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que queremos que tenga. Por ejemplo, yo lo pondría un poco más cuadrado. Por ejemplo, en torno a 1000. Pero vamos, eso ya es una opción de gusto. ¿De acuerdo? Y la exportamos como PNG. Después, los archivos. Son los dos archivos que tenéis que subir para completar la práctica 01. Para volver a inicio, directamente, pulsamos sobre esa rayita y ya estamos sobre la página inicial de nuevo. Chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Y continuaremos luego, más tarde, con la práctica número 2.